Toda la vida viene de tu madre, viene de tu madre Y la nete escienda, si ves el mamá Y la rasta, ya la rasta El mamá, el papá, el papá El papá, el papá, el papá El papá, el papá La gracia, la señora, la verdad El papá, el papá El papá, el papá 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 ¡Suscríbete al canal!